Buenas tardes queridos amigos, nos encontramos aquí en la Expo IMIG 2015 en Monterrey. Nos encontramos con los editores de la revista México Energy. Primero que nada, darte las gracias por primera participación en el MIG. Gracias, bien amables. Coméntame, ¿a qué se dedica la revista México Energy? Pues mira, nosotros somos parte del grupo ICP Publication, que ya tiene 18 años de experiencia y manejamos diferentes productos, de mapas industriales, otros productos para la industria maquiladora y manufacturera también. Pero bueno, también tenemos lo que es México Energy para el sector de energía y petróleo. Por México Energy lo que somos realmente es el medio de comunicación de toda la industria petrolera, de todas las personas que convergen en este sector. Y bueno, ya estamos distribuyendo desde Coahuila, Nuevo León, Camulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, también parte del centro de la República, como la Ciudad de México, Querétaro y Guanajuato también. O sea, ¿es una edición mensual? Son mensuales, tenemos la edición impresa y también la plataforma digital. Oye, qué bien. Bueno, ¿y cómo te has sentido ahorita en tu primera participación en el foro? Pues la verdad, muy bien, muy contentos. Sí, la verdad, con mucha respuesta, nos ha ido muy bien. Y bueno, aquí estamos participando en esta primera ocasión y estoy seguro que vamos a seguir por mucho tiempo más. Bueno, pues yo no me queda más que darte las gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Y obviamente te hacemos extensiva la invitación para que el próximo año nos puedas acompañar en León, Guanajuato, en la siguiente convención. Perfecto, gracias. Gracias. Gracias.